13 horas con 27 minutos, amigos, permítanos hacer un paréntesis en la información, pero al volver en Telepaís Meridiano, ¿cómo avanza la investigación del incendio registrado en oficinas públicas? Le damos la respuesta en breve. Y además, ¿qué agenda cumplirá el legislativo tras finalizar su receso? Enseguida le damos todos los detalles. Usted se informa junto a Telepaís Meridiano. Aguárdenos unos instantes. Telepaís Hoy, pero tal vez debería haber esto. Una imagen más que mil palabras. Señora, nos han tendido una trampa. Fusul, no demora. Le pagarás con la vida de cada uno de tus seres más amados. Todavía hay tiempo para despedirse. Corre, Azize. Corre. El CAI. Hoy, 21 horas. Por Unitel. El CAI. Hoy, 21 horas. Por Unitel.